La familia del joven actor Octavio Ocaña sigue teniendo momentos muy agridulces. Por un lado, aún se siente la pérdida del actor, quien partió de este mundo de una manera totalmente repentina el pasado, 29 de octubre en las calles del Estado de México. Por otro lado, este lunes 13 de octubre, se empezaron a dar algunas sonrisas ya que la mamá del actor. Ana Lucía Ocaña celebró su cumpleaños número 51. Este es el primer cumpleaños que la señora festeja sin su amado hijo Octavio. Tanto Berta como Ana Leticia, hermanas del joven actor de 22 años, así como su exprometida Nerea Godínez, compartieron fotografías del festejo. Además, dedicaron conmovedores mensajes dedicados a la esposa del señor Octavio Pérez. Berta Ocaña publicó una fotografía de su mamá, en la que podemos ver que su famoso hermano la está abrazando. En esta, Berta escribió un mensaje que dice lo siguiente, Mamita, no sé ni qué decirte, porque normalmente es feliz cumpleaños, pero tu felicidad quedó bastante d***ada. Para tu hijo, este día era de lo más importante y especial, pero para nosotros, los que quedamos, los sigues siendo mi reina. Aún te quedan dos personitas para seguir d***ando y echándole ganas. Hoy te celebra desde el cielo tu pedacito de vida. En algunos momentos, a ella la podemos ver algo feliz. Sin embargo, en otras imágenes podemos ver la mirada de la señora, que refleja la enorme tristeza que sigue viviendo. El perder a un hijo en vida no tiene nombre para ningún papá o mamá. De igual manera, según las imágenes que compartieron a través de redes sociales, la señora se hizo un tatuaje en el brazo con el nombre de Octavio. Nerea Godínez, la que iba a ser la esposa de Octavio, también disfruta de hacerse estos tatuajes a sus 25 años de edad, por lo que no dudó ni un segundo en acompañar a su suegra a realizarse este homenaje para Octavio. Berta Ocaña también compartió algunas fotos del festejo de su mamá del año pasado, en donde a ella la podemos ver extremadamente contenta porque está con su pequeño hijo. Ana Lucía quiso festejar su cumpleaños, a pesar del momento tan difícil y triste que siguen viviendo. Fue su decisión que en este día de su cumpleaños, ella se hiciera un homenaje para Octavio. Ella ya lo quería llevar en la piel. La madre del querido actor, quien le dio vida a Benito Rivers en la serie Vecinos, decidió que esta fecha sería muy especial para Octavio, por lo que ahora decidió plasmar su nombre, honrando su memoria literalmente en su piel. En las imágenes que compartieron a través de redes sociales, se puede ver a Nerea Godínez acompañar a la que sería su suegra. A este estudio de tatuajes, Ana Lucía ha mencionado que siempre llevará a Octavio en su corazón, pero ahora lo tiene un poquito más cerca, llevándolo en la piel. Este fue el muro de la fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.